Allá, 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 Colombia, con sabor, para todas las gordas. Allá, 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 Gordita, bonita, que parece a la saporrita Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gorda que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gorda que tengo, a ella la lleno de gozo ¡Con sabor! Cuando la tengo a mi lado, es mujer pa' todo el tiempo Cuando la tengo a mi lado, esa gordita bonita Esa gordita bonita, que parece a la saporrita Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gorda que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gorda que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gorda que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gorda que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso A ella la lleno de gozo, yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Pero esa gorda que tengo, a ella la lleno de gozo Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso Yo no es que sea bonito, ni mucho menos celoso